hola mis amigos como andamos aquí miren venimos a playa las glorias y nos encontramos aquí con marisco el llorón aquí nos encontramos con un personaje de youtube mi amigo el marisquero aquí andamos gracias mi amigo pues aquí andamos mira me viene a despejar la mente a echarle un tecatito aquí con marisco el llorón con mi compa chemito conocido ella aquí de un lado vecino del palos perdes el papá chala y vive mi compa y pues aquí ando cotorreando algún ratillo despejar la mente hacer nuevas ideas de ver que nos damos gracias por venir la verdad plebes y les deseo de tu corazón que tengan éxito su canal que se llama Ana y Luis Ana y Domi Ana y Domi perdón Ana y Domi y pues la verdad ojalá plebes hay que echarle sus contenidos muchas ganas suban y suban y suban videos no pasa nada no pues muchas gracias muchas gracias por la por la por la buena vibra que nos da claro que si hay que estar positivo en todo lo que haga así es nada negativo para ni agarrar la viada así es oiga así es y no andes jugando vencilla con el dedo porque se quiebra el dedo no hombre se quiebra los dedos ya me ha pasado a mi también no crea que también he jugado vencilla con el dedo yo que ahí les van a estar mostrando contenidos a ellos de lo que estén haciendo diario casi todos los días así es oiga a mi te estoy comprometiendo de que hayan vivido todos los días pues ni moda echarle ganas échale ganas y les deseo la mejor de las otras pues muchas gracias amigos pues después de haber saludado al marisquero ahí ya ven que lo encontramos ahí en la venta de ostiones ahí con un señor y pues nos vinimos para acá miren nos vinimos a la orilla de la playa aquí andamos en la orilla de la playa amigos nos vinimos a hacer un delicioso cevichito de camarón aquí ya traemos todo partidito porque pensábamos que lo podíamos hacer en la camioneta pero no nos dejaron entrar con los carros para acá y pues aquí está miren aquí lo vamos a hacer aquí el camarón ya lo traemos listo solamente hay que echarle limón nada más hay que echarle un poquito de limón ahí para que se curta el camarón ya que está casi curtido ya viene sazonado, ya trae sal, ya trae pimienta, chilito serrano y cebollita picada ya trae todo y ahí traemos la aquí está la verdura picada también ya lo traemos y los limones traemos todo ahí, ah y le traemos algo especial a la niña porque no le gustan los camarones salchichas con pepino ahí está mi esposa preparando ya el el camaroncito está partiendo los limones más bien ahorita nos vamos a echar un cevichazo de camarón aquí a la orilla de la playa amigos imagínense nada más ceviche de camarón bien delicioso a la orillita de la playa con la brisa del mar pegándome en el pecho allá andan unos barcos pescando camarón miren ahí están los barcos andan pescando camarón todavía está la la pesca de camarón pero nosotros aquí estamos preparando el cevichito de camarón ahorita se lo vamos a presentar ahorita que ya esté listo ya está curtido el camaróncito le vamos a vaciar las verduras están las verduras pepinito, tomate, cilantro y un poco de apio ahora lo traemos listo aquí para no batallar porque no traemos en qué hacerlo pero ahí lo vamos a hacer una batidita leve y ya saben amigos que el clamato es indispensable aquí porque estamos en wasabi y el clamato es indispensable el licuera ya, echa el clamato pues miren, a gusto la plebe ahí sentada en la arena ahí va el chorro de clamato se nos olvidó el aguacate ingato, el aguacate se nos olvidó ni modo vamos a tener que comer ceviche sin aguacate si pero mejor una batidita nomás y yo creo que ya está ya lo traemos casi listo como la ve ya estaba si ya está solamente faltó el aguacate el aguacatito se nos olvidó pero pues ni modo si no vamos a comer sin aguacate que estuvo en unos minutos como que estuvo en unos minutos el ceviche pues si porque ya tenemos todo listo tenemos todo listo ah a ver y miren miren gente aquí en wasabi nos cuidan miren a la entrada de plaga de las glorias nos checaron la temperatura y nos regalaron este gel antibacterial ahí dice wasabi ahí está para que se lo para poner para ponernos los todos el gel antibacterial porque hay que cuidarnos hay que cuidarnos ahora si amigos a disfrutar de este delicioso ceviche de camarón a la orilla de la playa mira mira que bonita está la playa enfocale para allá ay no más para que se den un quemón ahora si chorrito de salsa mariquera y a comer está bien delicioso amigo y 2 y y y y y Gracias.